Bienvenidos de nuevo amigos de Fusion UFX. En esta oportunidad comenzaré una serie de tutoriales sobre composición 3D, comenzando por texto 3D. Continuaremos avanzando a medida que vayamos aprendiendo cómo movernos en este espacio. En este primer tutorial les enseñaré a moverse y a elaborar un texto 3D sencillo para sus vídeos. Y sin más preámbulos, comenzamos. Bueno, comenzamos con este nuevo tutorial. Lo primero que vamos a hacer como siempre es dirigirnos y abrimos nuestro programa DaVinci Resort. Una vez abierto nos va a aparecer este cuadro. Aquí creamos nuestro proyecto. Al crear nuestro proyecto, bueno, por ejemplo, vamos a trabajar ahora composición 3D, que es lo que vamos a realizar. Le ponemos composición 3D, o como ustedes quieran hacerlo. En este caso me imagino que ustedes van a hacer un texto 3D, porque la primera parte de esto va sobre el texto. Creamos. Esperamos que ahora nos vamos a ajustes. Aquí vamos a 1920x1080. Lo dejamos en 24 frames. Le damos a guardar. Y nos vamos a edición. Aquí en edición, vamos y creamos biblioteca de efectos. Cerramos nuestro panel multimedia. Escribimos composición. Y nos va a salir composición Fusion. Arrastramos a la línea de tiempo. Una vez que arrastramos a la línea de tiempo, lo primero que vamos a hacer es cambiar la duración del clip. ¿Cómo hacemos esto aquí? Le vamos a poner, en vez de 5 segundos, porque viene para terminado unos 5 y 15, le vamos a poner 8 segundos para tener un poquito más de tiempo para trabajar nuestro texto 3D, que es lo primero que vamos a hacer en este tutorial. ¿Ok? Una vez, nosotros le vamos a poner 8 segundos. Un segundo acá. Le damos a aceptar. Una vez que esté listo, le damos al botoncito de Fusion o Shift 5. Y vamos directamente a nuestro módulo de Fusion. Aquí en Fusion, lo primero que vamos a hacer es irnos a la parte de 3D. Y nos vamos a arrastrar el texto 3D a la línea, a la área de trabajo. Pinchamos, le damos a 1 y nos aparece en el visor 1. Bueno, vamos a nuestro panel multimedia y escribimos lo que vayamos a hacer. En este caso, como es un ejemplo, yo voy a poner composición 3D. Bueno, voy a reducirlo y voy a ponerle mejor compo 3D. Para que sea más fácil de apreciar lo que vamos a hacer y haya menos letra. Ok, compo 3D. ¿Cómo nos movemos en este espacio? Muy importante saberlo. Esto va en eje X, Y y Z. Tanto en traslación, rotación, como en movimiento de 360 o 180 grados. ¿Cómo nos ubicamos? ¿Cómo nos movemos? Es muy importante saber que si le damos al botón, movemos desde el punto eje al eje punto X y al punto Y y o Z con el ratón derecho. Si le damos a Swift y botón del medio, nos movemos hacia arriba y hacia abajo. Si le damos a Alt y botón del medio del ratón, nos movemos en esta situación o entre 60 o en 180, nos movemos a lo largo de todo. ¿Ok? Es muy importante que lo sepamos. Y si le damos a Control, ratón del medio, nos movemos hacia adelante o hacia atrás. En este caso es Alt. Vamos, lo primero es a modificar el... Aquí son los tipos de letra, lo que estamos viendo ahora. Aquí puedes escoger la letra que quieras. Yo evidentemente voy a trabajar con la predeterminada. Open Sans and Bold. Le vuelvo a pinchar acá, acercarse a este lado. Y vamos a activar las luces. ¿Ok? Eso lo hacemos... Lo renombramos, perdón. Ahora lo renombramos y ponemos... A esto lo vamos a poner Compo 3D. En mayúsculas siempre. Costúmbres de siempre renombrar. ¿Ok? Le volvemos a pinchar. La aumentamos. Aquí aumentamos el tamaño. Lo vamos a dejar así. O lo disminuimos. Aquí tenemos otro resto de controles que tocaremos después. Y vamos a Extrusion. Esta parte de aquí abajo. Pinchamos. Y vamos a Extrusion Depth. A la profundidad. Y vamos a Aumentarla. Aumentamos más o menos entre 0.02 a entre 0.3. Algo. Aquí la movemos. Esto es para darle profundidad a las letras 3D. Ok. Ya las vemos. Vamos a ver que ha cambiado. La movemos. Acuérdense con A al botón del medio. En Windows. Nos movemos también. Y movemos la Bevel Depth. O la profundidad. La vamos a poner un 0.02. Le damos a Enter. Y aquí tenemos más o menos ya nuestras letras en 3D. Elaboradas. Ahora que hay que hacer. Bueno. Ahora vamos a hacer una animación en 3D. Aquí podemos cambiar los colores. Si las quieres rojas. Las ponemos rojas. Si las quieres. Por ejemplo. Verdes. La ponemos verde. Pero para efectos en este tutorial vamos a trabajar en negro. Ok. Esto lo vamos a hacer en nuestra cop-off 3D de nuestro texto en letras de color negro. Aquí la vemos. Vamos a activar las luces. Es muy importante que lo hagamos. Oro derecho. Vamos a 3D option y activamos luces. Estas luces. Estas luces solo afectan. Es muy importante que lo sepan. Esta parte de la pantalla. No afecta la final de la composición. Pero es muy importante que siempre las tengamos activadas. Para nosotros poder ver nuestra imagen con más claridad. Son como luces de ambiente dentro del cuadro donde estamos trabajando. En la pantalla. Que esto ahora es la pantalla 1. Lo mismo vamos a hacer con la pantalla 2. Cuando empecemos a trabajar también. Ahora mismo. Le damos a compo. Nos vamos a merge. Que está en la parte situada o la tercera. Empezando la tercera. Si no, la cuarta. Y apretamos merge. Le damos al 2. Para verlo. Visualizarlo en la pantalla. Y aquí lo vemos. Que vamos a hacer lo mismo. Vamos a activar las luces. Ambiente. Para trabajar con comodidad. Vamos a pass to life. Importantísimo que lo hagamos. Para poder trabajar. Y que las luces pasen a través de nodos en nodo. Ok. Vamos a animar esto. ¿Cómo animamos esto? Nos aseguramos que estamos en merge 3D. Y vamos a comenzar con nuestra primera animación. Vamos a jugar un poquito. Que es lo que ambientalmente tienen que hacer ustedes. Y vamos a transform. Y en transform. Vamos a ver que es lo que podemos hacer en el módulo de traslación. En el eje X. Aquí reseteamos y ponemos los valores en cero. En el eje Y. Y en el eje Z. Lo importante es que vayamos jugando. Y vayamos viendo que es lo que podemos hacer en los controles. Tanto de traslación como de rotación. En el módulo de rotación podemos ver lo que podemos hacer en el eje X. Lo que hemos reseteado, ponemos en cero. En el eje Y. Y en el eje Z. Es muy importante que antes de comenzar la animación estemos claros que es más o menos lo que queremos diseñar. Y que movimiento le queremos dar a nuestro texto 3D. Y es importante que lo visualicemos y lo veamos en la pantalla. Acuérdense que nos podemos mover. Esto lo podemos dar vueltas. O sea, la animación del texto la podemos hacer como queramos. Tanto aquí como aquí. Y bueno, vamos a ver si comenzamos. Apretamos acá. Y nos vamos a tratar de... Buscar una animación sencilla que podamos explicar en este tutorial y que sea fácil para ustedes. Entonces, acuérdense que estamos comenzando. Lo importante es que vayamos de menos a más. Y bueno, rotamos aquí. Más o menos este ángulo. Nos aseguramos que estemos en cero. Y le damos a grabar. Nos vamos a mover más o menos por el frame. 100, 110. Y apretamos aquí. Y volvemos a la posición original. Le damos... A barra espacedora. Y vemos lo que hemos hecho. Hemos hecho una animación bastante sencilla. Pero bueno, vamos a complicarlo un poquito más. Vamos a ir metiendo más cositas. Para que vean lo que se puede hacer. Les invito a que ustedes, cuando lo hagan por primera vez, hagan lo mismo. Prueben. Vamos, por ejemplo, aquí. Al eje Y. En el eje Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a moverlo hacia abajo. Y vamos a hacer que salga de abajo hacia arriba. Por ejemplo. Todo esto es en base a que vayamos familiarizándonos con este módulo y con los controles en 3D. Le damos otra vez a cero. Aunque podemos llevarlo a donde queramos. Aseguramos que está grabando. Le damos aquí. Y vamos a ver qué hicimos. Vamos a ver la combinación de las dos que hemos hecho. No está nada mal, pero en realidad, para efectos de este tutorial, vamos a enseñarles también, si nos equivocamos y no nos gusta, qué podríamos hacer. Vamos a cero. Nos vamos a Merge. Botón derecho. Setting. Y reseteamos todo lo que hemos hecho en el módulo. Y se limpia todo y comenzamos de cero. Es muy importante que sepan esto por si cometen una equivocación. Vamos a hacer nuestra animación. Ok. Le damos al botón de grabar. Nos vamos a 100, en este caso. Y le damos. Le damos a Play. Ya conociendo el resultado, podríamos hacerlo directamente, pero es importante que vayamos paso a paso. Estamos aprendiendo. Lo importante es que ustedes aprendan a hacer sus animaciones. Buscamos qué otra cosa podemos hacer. Yo creo que nos vamos a mover en rotación. Sí. Ahí está. Vamos a hacer un efecto muy sencillo. A medida que vayamos haciendo tutoriales, nos iremos complicando más. Y iré explicando otros controles dentro de la parte de 3D de FUSH. Le damos. Pinchamos aquí. Y vamos a ver lo que hemos hecho. Hemos hecho este movimiento muy sencillito, muy básico. Saben que ustedes pueden complicarlo. Y podemos complicar aún más la situación si queremos. Lo que vamos a hacer ahora es agregar otro módulo Merge para agregar la cámara. Aquí tenemos la cámara. Podríamos hacerlo directamente. Pero, para cuestiones de que funcione y vaya esto más rápido, vamos a agregar un nuevo Merge. Ok. Pinchamos. Estamos seguro que estamos pinchando ahí. Le damos Pass Through Life. Acuérdese siempre. Vamos a trabajar organizadamente. Y vamos a traernos la cámara. Pinchamos donde está la cámara. Le damos. Para acá. Muy bien. Aquí tenemos la cámara. Lo que vamos a observar ahora. Le damos a. Estamos en Merge 2. Lo que vamos a observar ahora. Que por defecto. La cámara siempre nos va a salir. Pegada. A. Al texto. O a cualquiera letra. Igual nos va a pasar con las luces. Entonces tenemos que hacer un movimiento. Estamos en Merge 2. Aquí lo vemos. Y lo que podemos hacer ahora. Es. Vamos a mover la cámara. Para que vean. Cómo. Se posiciona dentro de nuestro espacio 3D. Cómo podemos saberlo. Bueno. Para ver el resultado final. Nos traemos en este caso. El render. 3D. Vamos a pinchar. Aquí le damos el número 2. Y esto es lo que está viendo la cámara ahora mismo. O sea. Nada. Nos vamos a Merge. Y vamos a arrastrar esto aquí. Y ustedes van a ver. Cómo como un arte de magia. Vamos a ver la cámara mejor. Si no vamos a mover toda la composición. Arrastramos. Vamos a ver cómo es lo que está viendo la cámara ahora en este momento. Arrastramos hasta. Arrastramos. Avanz. Atrás. Para ver qué situación nos encontramos. Vamos a control. Hacia atrás. Seguimos arrastrando. Control. vamos hacia atrás, seguimos arrastrando hasta que aparezca nuestro texto completo esto es lo que veríamos ya casi terminado antes de entrar en el nodo de media out tenemos que posicionar la cámara, vamos a hacer una animación con la cámara para que vean vamos, pinchamos cámara, estamos seguros que estamos en cámara, vamos a transformación y en el eje Z que es el que hemos movido vamos a pinchar el botón y vamos a hacer una animación una animación que vamos a después volver a borrar porque no va a ser la animación definitiva básicamente para que vean el funcionamiento de la cámara y vean cómo funciona nos alejamos, nos alejamos, que en realidad sería como acercarnos y aquí vemos nuestra animación, ahora vamos a ver el resultado final le damos a play marcamos aquí, cámara 3D, eso es lo que vería la cámara vamos a perspectiva otra vez, vamos a hacer la perspectiva y podríamos copiar los valores desde el punto de vista de perspectiva estos serían los valores es muy útil esto en ciertas ocasiones, en este caso básico es para que lo vean después les explicaré cómo funciona mejor vamos a darle a play y vamos a ver la animación completa esto es básicamente para que vean cómo funciona la cámara, cómo se mueve en el espacio 3D y qué es lo que debemos hacer si no nos gusta la animación que hemos realizado con la cámara paramos vamos acá, cámara 3D vemos dónde estamos, vemos que no aparece la imagen donde la habíamos dejado ni donde queremos nos movemos a ver dónde está pero ya nos hemos perdido dentro del espacio 3D lo que tenemos que hacer, nos vamos a 0 antes de continuar vamos a perspectiva setting, cámara y volvemos a borrar los valores volvemos a 0 que no sería entonces vamos otra vez a perspectiva ya que estaríamos en nuestro plano nos movemos hacia arriba y jalamos ahí tendríamos lo que estamos buscando llevamos hasta el sitio más o menos donde queremos y movemos un poquito hacia la derecha vamos entrando hasta lograr lo que queremos ahí más o menos vemos la vista desde el frente son controles muy importantes que conozcan aquí lo veíamos de frente de la cámara aquí lo veíamos desde arriba desde el top volvemos con botón derecho aquí lo veríamos desde la izquierda la visión de la cámara de la izquierda y aquí lo veríamos por último a la derecha volvemos a perspectiva que es la manera más cómoda para trabajar de verdad yo prefiero trabajar en perspectiva bueno terminamos de hacer nuestros ajustes movemos un poquito esto hacia arriba nos centramos con esta flechita con un número también y echamos un poco hacia atrás cuando tengamos nuestra imagen más o menos centrada vamos a comenzar con nuestra animación esta si la vamos a hacer definida nuestra animación con la cámara vamos vemos que lo tenemos bien aquí nos echamos un poco más atrás hacia adelante ok más o menos ahí le damos al botón de grabar en el eje Z y vamos a hacer nuestra animación hasta que veamos en pantalla nuestro texto otra vez de cualquiera que sea que vayamos a realizar en este caso el de Compost 3D como vemos hasta el frame 100 a veras por aquí un poquito más por aquí un poquito más adelante del merge y le damos ok arrastramos la cámara hasta que veamos nuestras letras hasta donde decimos si la queremos ver ahí la queremos ver más atrás ahí lo tenemos ok le damos app fuera de acá y le damos play que es con el cursor una barra espaciadora ahí tenemos nuestra animación la volvemos a ver desde el punto de vista de la cámara que es como quedaría nuestra animación final es una animación bastante sencilla para comenzar lo importante es que nos vayamos familiarizando con la parte de través 3D el trabajo 3D y en el próximo tutorial enseñaré cómo hacer más fluida el movimiento de las letras aquí hemos hecho esto y los veo en la segunda parte de este tutorial de texto 3D dentro de composición 3D 4D 8D 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 9D 10D